Todos amamos escuchar música o contenidos interesantes, pero esto no es siempre fácil. Crear playlists desde la web es frustrante, las conexiones de internet no siempre son las mejores, y generalmente debemos conectarnos a nuestras PCs para subir nuevos audios. En un mundo donde toda la información es on demand, venimos a revolucionar la radio. Linguo es una app inteligente y una plataforma web para escuchar los mejores contenidos de la web, música y audiolibros desde un solo lugar y mientras está desmovimiento. Linguo es simple de usar, usando swipe o comandos de voz podes seleccionar los artículos que te gustaron o cambiar de canción o audiolibro. Una vez que te gustó un artículo, Linguo lo recuerda y te sugiere mejores contenidos para que tus playlists sean cada vez más interesantes y se creen automáticamente. Linguo es un curador de contenidos que aprende lo que te gusta y te sugiere playlists solo para ti. A través de sensores de movimientos sabemos cuando estás realizando ejercicios, y te ofrecemos playlists para cada actividad según tu ritmo personal. Mientras más uses Linguo, más se entenderá tus preferencias. Mientras más escuchas música, menos tiempo perderás organizando, descargando y subiendo canciones a tu smartphone. A través del modo premium, descarga tu playlist en modo wifi, simple y automáticamente para que puedas escuchar todo lo que te apasiona cuando estás offline. Linguo, una radio biblioteca inteligente para todos. El problema que encontramos refiere a que las personas ya no quieren escuchar lo que les dicen. La radio no permite escuchar artículos on demand y las marcas necesitan apuntar a públicos específicos según los contenidos que escuchan. En un mundo donde la información es on demand, Linguo es la radio nuevo milenio. Básicamente desarrollamos una aplicación mobile y una plataforma web para escuchar artículos narrados en movimiento, como Spotify, pero sumándole playlists de música y audiobooks. Con un modo online offline para crear playlists, descargarlas o compartir lo que uno ama. Y un algoritmo de recomendación que ofrece los mejores contenidos personalizados. A las marcas los ofrecemos ganificar creando engagement a través de recompensas personalizadas. Nuestro público objetivo comprende personas entre 20 y 40 años, mayormente infoholics, deportistas que usan Netflix, Spotify y otras aplicaciones on demand. También apuntamos a las marcas que buscan llegar a un público específico a través de ads, explicando por edades, contenidos que los usuarios aman y sobre todo creando más engagement. También apuntamos a las personas con discapacidades visuales y personas ciegas, que no tienen aplicaciones on demand. Y a los periodistas que buscan un canal para monetizar a través de publicidades. El mercado estimado de la Smart News Media es de aproximadamente 18 billones de dólares para 2018, que será mayormente audiovisual y orientado hacia la mobile. ¿Cómo es que monetizamos en Lingua? Básicamente vendiendo la aplicación en el App Store, con una suscripción mensual premium de 3 dólares, artículos esponsorizados, playlists esponsorizadas, video ads, contenidos como servicio, Lingua Auto y las oportunidades que pueda deparar y ronda de inversión. Si tomásemos el 0,01% de un mercado estimado en 300 millones de personas, tendríamos en 3 años una ganancia aproximada de 1.20 millones de dólares anuales. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Básicamente tenemos los contenidos más escuchados en una sola plataforma y permitimos crear playlists personalizadas a través de algoritmos de recomendación. Contámonos con un equipo asombroso de personas de marketing digital, desarrollo mobile y personas de diseño UX y UI, que han trabajado tanto en multinacionales como en startups, y que aman los contenidos y sobre todo la música. Queremos cerrar una ronda de inversión de 250.000 dólares. Estamos esperando tomar el mundo, pero solamente un continente a la vez. Tenemos el punto de equilibrio estimado en 18 meses desde el momento de la ronda de inversión, con revenues proyectadas en 75 millones de dólares para el año 5. Lingus será la red del nuevo milenio, porque el futuro de los nuevos negocios está en revitalizar los viejos negocios. En el caso de ganar, nos planteamos desarrollar mejores interfaces de Android y IOS, y también probar nuevas features, como por ejemplo una componera, que permita a las marcas regalar, por ejemplo un frappuccino, mientras un usuario escucha artículos de emprendedurismo, o cuando sale a correr consiga de gateway una botella gratis. Estos premios serán redimidos con un código QR a través de la plataforma de lingua. También podemos utilizar la plataforma web para llegar a las oficinas y los lugares de trabajo consiguiendo más usuarios. Muchas gracias.